Mi trabajo es parte de mi vida, por lo tanto, tiene mucho que ver con lo que soy yo como persona. Como que siento que mi trabajo refleja mucho también, como lo que yo estoy haciendo, refleja mucho lo que me está pasando en ese momento de mi vida también, porque como soy actriz también mi trabajo se relaciona con mis emociones, con cómo estoy en ese momento de mi vida. Muchas veces te llaman, no sé, cuando uno va, por ejemplo, si trabajas y generalmente vas en cine o en televisión, que te llaman por tu look también, por cómo puedes llegar a verte, por cómo te ves, o cómo puedes llegar a verte con ciertos cambios, pero siempre hay una cosa que es como lo esencial de uno, en el fondo como lo que uno es naturalmente para poder llegar a construir un rol. Y creo que está todo relacionado con lo que te decía, con mi vida, como que no separo mucho esa cosa. Cuando me llaman a un trabajo que me gusta o algo que han sido demasiado, creo que es lo más importante cuando llega el resultado a la gente. Cuando la gente ve lo que uno hace y uno siente que eso está repercutiendo, a nivel social, a nivel personal también a la gente. ¿En qué sentido más satisfacción de un trabajo? Fue hace poco que me llegó como un video de una chica que siempre me escribía, me escribía porque su mamá estaba como enferma de cáncer, y no estaba muy contenta, como que estaba muy bajo de ánimo, y con la serie que veía, veía Ramona, veía. Y como que eso a la mamá le daba mucha alegría, y yo siempre le preguntaba por su mamá cómo estaba, y en un momento me mandó un video de su mamá agradeciéndonos, y yo se lo remandé a todo el equipo, se lo mandé a mis compañeras, a mis compañeras les mandaron un video y estaba pero feliz, o sea, era como decir, uno realmente le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, le encontré mucho sentido porque dije, ah, ya, esto no se queda solamente en la cosa del ego, de ser famoso, de que te conozcan o no, sino que realmente está llegando a otra persona, y le está ahí creando un bienestar, le está ahí haciendo algo bueno para el mundo en el fondo, eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, qué heavy! Se nota mucho el cambio, ¿no? Y al ver así y así se nota el tiro, como que esto estaba... ¡Bum! ¡Bacán! ¿Y esta? Pero se nota el tiro. Bueno, creo que el cuidado personal con esto, yo me he dado cuenta que es esencial, porque yo, debo ser súper honesta, yo no me cuidaba mucho con cremas, con bloqueador y desde que llegué a la clínica, me di cuenta que si realmente era importante la limpieza diaria, el venir a hacerse los peeling, que me lo tengo que hacer igual también, y aprendiendo con Carolina, el asunto de los bloqueadores y el cuidado de la piel, porque en el fondo es como uno se cuida, no sé, la salud, creo que la piel y el rostro es el reflejo de lo que es, como nos estamos sintiendo también nosotros por dentro. Para mí lo natural es importante, es muy importante porque creo que si uno puede hacer cambios, o más que cambios, sino que ayudas en uno de forma natural, es mucho mejor. Yo he hablado muchas veces también con la doctora del hecho de, para mí como las cirugías son algo demasiado invasivo, y creo que el estimular cosas como naturalmente, independiente que sea con una máquina, con un haifu, como lo que hicimos, no hay intervención como tan abrupta, entonces me parece que lo natural es súper bueno, y creo que acá se practica muy bien. Se critica mucho a la mujer que quiere verse más bonita, pero creo que tiene que ver también muchas veces con, más que verse más bonita es sentirse mejor, y eso, como lo vuelvo a repetir, creo que como uno se ve, es como uno está por dentro, y a veces uno también se puede ayudar en el sentido de que la estética, uno cuando está más bonito, o cuando por ejemplo te dicen, no es que estás linda, es cuando uno realmente se siente mejor por dentro, y no es que esté uno esperando a que le digan que esté bonita, sino que es un resultado del uno, el del uno preocuparse por uno, porque así uno va a estar mejor para los demás, si alguien quiere meterse a un quirófano, bueno, cosa de ellos, pero creo que hay otras formas que ayudan, quizás no son tan rápidas, pero creo que son más efectivas y son mucho más amables. HVAC, resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.hvac.cl HVAC, resultados efectivos sin cirugía. HVAC, resultados efectivos sin cirugía.